¡Quiziera! ¡De seriedad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Si, si, salve, me hiciera! ¡Pero la ley de Dios no termine! ¡¿Cómo, amor?! ¡Si, si, salve, estoy pensando, papá! ¡Me olvidaré, si, salve, mi heredero! ¡Pasa a llorar, pasa a llorar! ¡Primido de ayer es, si, si! ¿Por qué quieras que te estirarás por haberme abandonado? ¡Si yo muero, es por a mí! ¡Si yo muero, es por a mí! ¡Pablo! ¡Si yo muero, es por a mí! ¡Si yo muero, es por a mí! ¡Rigoso! ¡Vamos a pronunciar y seguirnos a! ¡Y a la constitución de saludos! ¡Wilmer y Lucy! ¡Para Galleta y Lidia con los colindres! ¡Medicito! ¡Rigo Nazareno! ¡Alista Milano Monchi! ¡Para Chorri! ¡Para Lidia! ¡Para Lidia! ¡Para Lidia! ¡Para Lidia! ¡Fla! ¡Buenos Marquitos! ¡Para Lidia! ¡Para Lidia! ¡Cuid cons anthemắt! ¡Para Quinti! Y como viajera ves, te arrepentirás, te arrepentirás, de haberme abandonado, si yo muero es hora de ir, si yo muero es hora de ir, si yo muero es hora de ir, si yo muero es hora de ir. Para todo el sabor y poder ir a un cigarro, después, para nadie, para menos, y nos vamos al Nazareno, todavía. Ya, jueguesito. Y el muchacho que le va a dar la caja, y se hace eso. ¡Osito! Un día, por eso que la mamora no le dejó, un día ya no hubiera una voz, y con un tanto lo dejó. ¡Osito! 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 Roberto y Rosana Esos son mis grandes amigos Fiorina, Daime, Chorri Esos son mis padrinos Muy bien amigos, amigas Solo para Mili Ramos